El huracán de categoría 4 Varias ciudades seguían aisladas el miércoles en el norte de Australia tras el paso del violento ciclón Debbie. El huracán de categoría 4 alcanzó el martes el estado de Queensland y tocó tierra entre Bowen y Early Beach. Las fuertes ráfagas de viento destruyeron algunos de los lugares más turísticos de la región. Luego fue degradado a depresión tropical, pero la Oficina de Meteorología advirtió sobre la posibilidad de violentas ráfagas y de lluvias intensas que podrían provocar crecidas. Varias carreteras estaban cerradas por árboles caídos y unos 50.000 hogares no tenían electricidad. Pero no se reportaron víctimas fatales. El miércoles los servicios de socorro intentaban evaluar daños. El ejército empezó su despliegue para ayudar en la rehabilitación de infraestructuras y en el abastecimiento de emergencia de comida, agua y gasolina.